El día de ayer tuvimos un apagón general en cinco provincias, lo que provocó diversas intervenciones policiales relacionadas netamente a lo preventivo. A horas 20.30 se inició el apagón. Lo que hicimos es reforzar todo el sistema de patrullaje, tanto con efectivos policiales, inmóviles y motos, afectándose el 100% de los recursos existentes, con la colaboración de la Dirección General de Investigación y de Drogas Peligrosas, contamos con todo el patrullaje dentro de la ciudad y zonas aledañas, Valle del Herme y Valle de Cienca. Tuvimos diferentes llamados que ingresaron por desórdenes, por violencia intrafamiliar. Tuvimos tres incendios en Calle Orán al 1500, en Leguizamón al 2300 y en Calle Las Heras, que habían sido provocados por una vela, digamos que habían colocado a los propietarios y se habían quemado algunos colchones en el lugar. Los móviles de la División Bomberos se trasladaron de manera inmediata, lograron sofocar los incendios y gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún tipo de víctima fatal. En ese momento tuvimos precipitaciones y se habían producido algunos siniestros viales, no de magnitud, solamente daños, no hubo lesionados graves al respecto. Tuvimos la salida de la carpa de las estrellas, ahora 22, y bueno, eso también provocó que hagamos el despeje en ese lugar y en la zona aledaña.